Yo estoy muy, muy, muy disgustado con mi rendimiento, espero prepararme mejor, no he tenido tiempo para prepararme mejor, porque en Brasil se juega miércolesado, 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 y no me estoy sintiendo bien. Sabe que no fue el guerrero de siempre ante Ecuador y Colombia, Paolo acepta las críticas y le contó a América Noticias que no se siente bien hace tiempo, y que incluso no quiso jugar varias veces el torneo brasilero. Terminé de jugar el campeonato paulista y entramos con el brasilero, jugué medio tiempo contra Botafogo porque me sentía muy mal, el segundo partido contra Goiás, yo no quería jugar, pero me salió poniendo, porque íbamos perdiendo, como te digo, y me sentía pésimo, espero prepararme mejor, lo único que quiero encontrar es tiempo. El delantero necesita vacaciones y ha pedido no jugar varios amistosos que Corinthians tiene en medio de la Copa Confederaciones, pero con la selección hay que esperar hasta septiembre para volverlo a ver en un nivel que nos ayude a ir al Mundial. Lo bien que hemos estado jugando últimamente en casa, no vamos a bajar los brazos hasta el último partido que Perú puede clasificar.